Con el propósito de visibilizar la fortaleza creativa y el potencial cultural de las comunidades indígenas, se inauguró la tercera edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019, que tendrá lugar del 9 al 11 de agosto en diversos recintos culturales de la Ciudad de México. Durante la inauguración, la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, aseguró que nunca antes un gobierno había tenido tanto interés en poner en el centro a aquellos que habían sido olvidados por décadas. Hemos de reconocer con dolor y vergüenza que aquellos lugares en donde mayor marginación encontramos en México, son aquellos lugares donde más riqueza cultural se encuentra, donde más bagaje cultural podemos reconocer y eso es porque son las zonas en donde viven los pueblos indígenas. No hay ninguna institución que quede atrás en esta tarea, en esta tarea de reconocer, de fortalecer y de dar los cauces para que esta diversidad que somos tenga diálogo con el mundo se fortalezca. A partir de la diversidad tenemos una manera genuina y poderosa de dialogar con el mundo, por eso nadie queda atrás, nadie se va a quedar atrás en los derechos culturales, nadie se va a quedar atrás en la posibilidad de acceder desde quien es, desde su manera de entender el mundo en crear y transformar a través del arte su realidad. La Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales realizará más de un centenar de actividades en las que estarán representadas 30 lenguas indígenas nacionales de 14 entidades federativas, entre ellas, lenguas que tienen un alto riesgo de desaparecer. Esta feria está dedicada a las lenguas indígenas que están en alto riesgo de desaparición, estas lenguas se ubican generalmente en los estados del norte, digamos Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, entonces son los estados que están representados en esta feria en este año. El arranque de la feria estuvo a cargo del pianista rarámuri, Romeino Gutiérrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!